Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista, nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Fernando Rivera Calderón, quien ahora sí que otro de nuestros padrinos. ¡Qué gustazo, Fernando! Muy buenos días. Buenos días, Marta Olivia, pues qué honor tener la oportunidad de poder ser padrino de este nuevo espacio en este gran horario, y además en esta mañana tan nublada y lluviosa, donde se antoja quedarse justamente a escucharte y a tratar de entender lo que está pasando alrededor de nosotros. Gracias, gracias Fernando Rivera, músico, doctor, actor, conductor, compositor, periodista y escritor mexicano. Hoy vamos a hablar, y queremos hablar, una de las ideas que comenzamos en este informativo por la mañana, es documentar el paso y la relevancia que ha tenido esta nueva forma de comunicar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y déjame meter mi cuchara como siempre, porque en los estados difícilmente teníamos acceso a preguntarle directamente a un presidente. O sea, primero, en este centralismo que tenemos, todo está en la Ciudad de México. Y una es esa, las grandes entrevistas o pequeñas entrevistas o medianas entrevistas siempre se daban en los medios desde la capital del país. Cuando nosotros en los estados teníamos visita, pues eran los del Estado Mayor Presidencial golpeándonos, quitándonos y pues les estorbábamos, ¿no? Entonces era casi imposible tener acceso a preguntarle a un presidente. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el impacto en este ejercicio de la mañanera de AMLO en México? Y también, pues, ¿cuáles son las cosas, los errores, los aciertos? ¿Qué le falta? Empecemos con eso. Ay, bueno, qué pregunta, pero muy interesante. Creo que lo principal para dimensionar el valor de la mañanera es justo lo que acabas de hacer, que es poner un contexto histórico de dónde venimos en términos de la comunicación del presidente con los medios o con la ciudadanía. Y eso, pues, era un tema en el que realmente estábamos muy atrasados. Como bien dices, era muy difícil tener acceso. Había presidentes como Peña Nieto que, pues, no, como no sabían articular y dialogar, pues todo tenía que ser demasiado controlado y nunca se podían exponer a tener un periodista enfrente, salvo que fuera un periodista tipo Joaquín López Dórica con preguntas a modo, ¿no? En los estados igual, pero también aquí, ¿no? También aquí en la ciudad, incluso, recuerdo en tiempos cuando López Obrador era jefe de gobierno, yo hacía un programa de comedia en Televisa, y no, no nos permitía entrar a las conferencias, las conferencias, digamos, de Andrés Manuel también han ido evolucionando, y si bien siguen sin entrar comediantes, ¿no? Creo que mantienen esa seriedad, pues han entrado una cantidad de personajes de todos los tipos, ¿no? Desde Jorge Ramos hasta la señora Reina, pasando por Nancy Flores, es decir, un espectro que refleja muy bien lo que es, pues, el escenario de los medios en México y cómo se han ido escindiendo entre los medios digitales y los viejos medios tradicionales, que curiosamente son los que menos cubren la mañanera. Para mí ha sido, quizás, el eje de la comunicación del gobierno, pero también el eje del gobierno, porque es un gobierno ligado a estar informando constantemente al pueblo, y que además, como se dio en este régimen, la separación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, porque dejó de darles dinero, se les dejó de dar dinero en cantidades tremendas a los directivos de los medios de comunicación, de Televisa, de TV Azteca, que además, durante años, pues, se han dedicado a extorsionar a los gobiernos estatales también para que les compren publicidad. Pues, la verdad es que era un regadero de dinero, y no estamos considerando a los un montón de columnistas políticos que recibían, pues, de millón para arriba por aplaudir todas las políticas o todas las palabras que dijera el presidente. Para mí esa ha sido una de las grandes revoluciones políticas que ha vivido México, y de las que más deberíamos agradecer, y creo que quizás de las menos visibles, porque finalmente estos medios ahora se han convertido en los grandes críticos de este gobierno, que sin duda, pues, también es un gobierno en resistencia, y que ha convertido el espacio de La Mañanera, pues, en el bastión de información, que además, pues, es una especie de programa de entretenimiento, y que además hay videos musicales, y además hay lecciones de historia, y además hay una repetición de las consignas o del ideario político de Andrés Manuel, lo que termina siendo de La Mañanera un espacio único, pero que tiene un poco del Club del Hogar, y de siempre en domingo, y hasta de chespirito, ¿sabes? O sea, reúne como las cosas más exitosas que ha tenido la televisión mexicana, claro, con un contexto político, y con la profundidad que el presidente, pues, le pone a sus palabras. Esto, digamos que hablando de lo positivo de La Mañanera, Marta Leña. Sí, justo eso. Decías que no había comediantes, pero hay unos involuntarios, ¿no? Sí, claro. Claro, hay muchos periodistas que lamentablemente para el oficio, que además es un oficio que quienes lo hemos practicado, quienes hemos sido reporteros, o trabajado en la manufactura de un medio, de alguna publicación, pues es muy indignante cómo hay personajes que rebajan el oficio, y hablo de ambos lados, desde los que son muy críticos del presidente, que a veces, pues, pierden la brújula de su crítica, se desbocan y se dejan crecer por todas estas voces que le aplauden a cualquiera que llegue a mentarle a la madre, o a cuestionarlo de lo que sea, aunque no haya ningún sustento en su cuestionamiento, como de los que le aplauden todo, ¿no? A mí, este, sí hay algunos colegas, por llamarlos de alguna manera, que pues sí, da como un poco de pena ajena, ¿no? Ver la manera en la que ponen como de tapete, pero claro, yo llevo muchos años siendo reportero y lo he visto en todas las, en todos los rubros, ¿no? Es muy común que en el mundo de los espectáculos, por ejemplo, venga un artista a México y el primer reportero que levanta la mano dice, primero que nada, soy tu fan, ¿no? Sí. Cosa que, pues, en términos periodísticos, comenzar una entrevista diciendo, soy tu fan, pues ya como que te matas cualquier interlocución o cuestionamiento que puedas hacer, ¿no? Creo que eso es lo que hacen muchos en la mañanera, van más en calidad de fans, a rendirle tributo a la figura del presidente, y bueno, creo que no abonan en mucho, no abonan mucho a ese diálogo. Y justo eso, justo eso, de pronto estamos viendo en la mañana y decimos, ay, Dios, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, lo hizo, lo hizo otra vez, ¿no? Entonces, sí, porque, bueno, uno de los grandes principios dentro del periodismo es, o sea, lejos del poder, para poder ver desde afuera y para poder estar, sin dejar de reconocer aciertos y desaciertos y errores, pero siempre de lejos, ¿no? No ser los amigos, porque, a ver, no somos amigos, somos dos personajes o funciones totalmente distintas, ¿no? Porque luego también se da, es que mi amigo, el presidente, dices, bueno, a ver, ¿cuándo te he invitado a su cumpleaños, a sus cenas familiares? Pues no, no somos amigos, son una cuestión de intereses, nosotros por la información y ellos por difundir. Y a eso va mi segunda pregunta. ¿Esa ha sido difusión institucional o propaganda política, como lo han dicho sus adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador? Es un tema muy interesante porque todos los periodistas, moneros, críticos, que veníamos cuestionando, pues el gobierno de Calderón, de Peña Nieto, de Fox, con mucha insistencia, pues finalmente ganó el proyecto y el candidato por el que veníamos votando desde por lo menos un par de elecciones previas, ¿no? Entonces, nos colocó a todos, incluso a ese gran líder de oposición que era Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que muchos ya no esperábamos que sucediera, pero de pronto sucedió, se dieron las condiciones en este campo de cultivo social que somos y ganó López Obrador con una votación impresionante y los que éramos críticos de todo lo demás, nos convertimos de pronto pues en personas que teníamos una crítica distinta hacia quien estaba ahora en el poder y muchos que leen las cosas de una manera como muy dogmática y literal, dijeron, oye, pues ¿por qué no lo criticas igual que a Calderón y que a Peña Nieto? Y pues la respuesta que creo que todos hemos dado desde el maestro Elguera que en paz descanse, pues es que porque no son lo mismo y porque no, efectivamente no era lo mismo Vicente Fox y Martita gobernando este país o Peña Nieto gobernando este país con todo el aparato del PRI de Televisa en función de sus negocios personales o en los tiempos de Calderón desatando una guerra terrible a un gobierno con una legitimidad de un voto que jamás habíamos visto en la historia de este país y que se les olvida a todos los que hablan del tirano y del ego de López Obrador y de que solo quiere el poder por el poder, no, perdón, pues representa el voto de muchísimos mexicanos, de muchísimas mexicanas. Entonces, pues claro que como críticos nos ponen en una situación diferente que hay que leer de una manera distinta pero también creo que seguimos criticando a los mismos que veníamos criticando antes, que son esos poderes fácticos del empresariado, de los medios de comunicación y de muchos políticos que desde la oposición o desde el mismo Morena y desde el mismo proyecto que estamos apoyando pues están saboteando el asunto, ¿no? Como hemos hablado de Sergio Mayer o de otros personajes pues que constituyen la verdadera oposición pero pues ahora dentro de Morena, ¿no? Claro y ya para terminar ¿cuáles crees que sean las diferencias que vayan a ser en la forma de comunicar o lo que hemos visto hasta ahora entre la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que la mañanera o el ejercicio informativo que decida tener la presidenta necesariamente va a marcar muchas líneas de separación de lo que ha hecho el presidente López Obrador. De entrada porque es imposible seguir el paso y el ritmo y estas conferencias de tres horas donde el presidente puede pasar de así justo de la historia a un conflicto de tierras en alguna zona de la huasteca a un tema internacional y en fin y a responder los twitters que lo critican y a poner alguna canción. Eso no va a pasar con Claudia Sheinbaum casi lo puedo asegurar creo que la parte siempre en domingo de la mañanera se va a terminar creo que va a haber a menos que Claudia lleve su guitarra y nos regale alguna canción como colofón pero creo que la marca de ella va a ser una sobriedad quizás radical en la manera de informar puntualidad claridad y sobriedad no creo que tengamos este gran entertainment ¿no? a este gran personaje con tantas facetas y con un rango tan amplio que es podría decir un histrión también ¿no? si bien es una persona de gran honestidad y que su palabra tiene un peso importante pues también a muchos que lo vemos cotidianamente pues nos hace reír a veces nos conmueve es decir no solo maneja la información sino maneja muy bien la emoción de la gente yo creo que vienen tiempos donde la información tendrá que ponerse por encima de las emociones y que necesariamente el discurso de Claudia pues tendrá que ser menos confrontativo mucho más conciliador esta locura que yo celebro del presidente de diario enfrentarse a todos sus críticos también ha tenido un costo muy alto ¿no? entonces yo la celebro porque creo que los tiempos exigían un personaje así de frontal así de de íntegro y desafiante a esos grupos de poder a los que nadie se atrevía a decirles nada y eso hay que celebrarlo en la figura de López Obrador pero creo que también ha puesto el ambiente muy cargado y creo que vale la pena bajarle 10 rayitas realmente coincidimos totalmente en lo que estás diciendo y sobre todo también hay que estar muy vigilantes de cómo cómo el trato el trato hacia la primera mujer presidenta de México porque no hay que perder de vista que México sigue siendo un país machista un país misógino y un país donde tenemos que estar como muy alertas todos gracias Fernando Rivera Calderón por ser el padrino de esta primera emisión de esta primera emisión de a las 10 no nos dejes de ver y compartir suscribirte ponerle like y todo lo demás gracias gracias por estar con nosotros hoy por supuesto muchas gracias Marta Olivia felicidades por este esfuerzo y este saludos también a Julio Astillero que no sé si sepas pero ayer apareció de una manera extraña en Operación Mamut convertido en Julio Pastillero entonces invito a toda la banda que nos está mirando que también se asomen ahí en YouTube a ver el programa de Operación Mamut de esta semana se van a llevar una muy divertida sorpresa con nuestro querido Julio si lo vimos si lo vimos y lo celebramos también y creo que él también ahí en algún tweet por ahí gracias Fernando nos vemos muy pronto hasta luego hasta pronto